Luego de poco más de tres semanas de pretemporada de sudar la franela, de ponerle punch al bat, el equipo de los Rojos del Águila se alista para lo que será la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol que arranca para el equipo del puerto el próximo 31 de marzo cuando visita el conjunto de los guerreros de Oaxaca. Eddie Castro, el puertorriqueño y manager del equipo Jarochop, ha manifestado que dentro de lo que ha sido la mística como nos comentó inicio de pretemporada, será el cuerpo de lanzadores, el picheo su mejor arma para lo que será la temporada que se avecina. La verdad la temática del equipo va a ser picheo y defensiva, tenemos muy buena defensiva, yo creo que los cinco abrilovos míos me van a dar salida de calidad, estamos hablando de cinco o seis entradas, aunando a eso los muchachos del relevo que se ven muy bien, Norman Helenes pichó tremendo en el Pacífico, Roberto Espinoza y el puesto de cerrado se lo deben estar peleando, está el Imperalta y Johan Montero. El Rojo del Águila tendrá cuatro juegos de pretemporada que le restan antes de iniciar la campaña regular ante el conjunto de los acereros de Moncloa y los Efericos de Puebla, por lo que ahí se podría definir cuál será su line-up para lo que será la campaña regular. Yo creo que ahí se va a definir bien el line-up que voy a usar, el picheo ya casi está al 100%, solamente estoy viendo la variante de quién va a jugar con pitcher surdo o pitcher derecho. Aunque todavía tendrá algunos detalles que definir, sobre todo la de Ulises Sevilla, pudiera emigrar a grandes ligas. Tenemos que esperar el movimiento que se vaya a hacer con Ulises Sevilla, que hay un 90% que se lo lleven los Rangers de Texas. Hay cosas muy interesantes, tenemos un buen plantel, la gente está haciendo buenos turnos en los juegos de preparación y yo creo que en estos cuatro juegos con liga mexicana se va a decidir cuál va a ser el plantel del equipo. Solo resta ver cómo se comportará el águila en estos juegos de pretemporada, esperando que la campaña regular iniciando ante el conjunto de los guerreros de Oaxaca, inicie de la mejor manera, por supuesto porque en casa se abrirá contra el campeón, el último campeón de la liga mexicana de béisbol, Los Pericos de Puebla. Desde el Parque Beto Ávila, aquí en Boca del Río, Veracruz, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.